Ahora vamos a tratar de comprender qué es la entrega a cuentas y cuánto dinero debe recibir Andalucía, Juan Carlos. Bueno, pues para comprender lo de las entregas a cuenta, debemos empezar por decir que Andalucía, como el resto de comunidades autónomas, recibe dinero del Gobierno Central para financiar determinados servicios, como sanidad o educación, por ejemplo. Pero, ojo, ese dinero no es un regalo, ya que sale de nuestros impuestos. Los andaluces pagamos al Gobierno Central el IVA, también el impuesto de la renta y otros impuestos. Y el Ejecutivo nos devuelve el 50% del IVA, el 50% del IRPF y el 58% de otros impuestos. ¿Y cómo lo devuelve? Atención, porque aquí es donde viene lo de las entregas a cuenta. Esto es precisamente lo que se llama así, entregas a cuenta. Es decir, todo ese dinero que tenemos que recibir al cabo del año nos lo van entregando poco a poco. Al final del año se hacen las cuentas y se liquida. Si falta algo, se debe entregar. Y Andalucía reclama al Gobierno Central una deuda de 127 millones que faltan de esas entregas a cuenta. Ahí ya hemos explicado, Juan Carlos, dos cuestiones. La de entregas a cuenta de los 127 millones pendientes y también los 537 del IVA. Pero en esa misma reunión se intentará abordar también el cambio del sistema de financiación que casi todas las comunidades consideran que ha caducado. Para el Gobierno de Andalucía, mañana viernes será una oportunidad para pedirlo y para que nuestra comunidad no esté infravalorada. Vamos a ver, Juan Carlos, por qué se pide una reforma del sistema fiscal de financiación fiscal. Bueno, pues básicamente porque no se tiene en cuenta a la población real de Andalucía. El actual sistema deja fuera a 220.000 andaluces. Lo vamos a poner aquí para que no se nos olvide. Habría que actualizar los cálculos e incluir esa cifra de 220.000 andaluces, esa cifra tan importante a mayor población, se necesita mayor financiación. La Junta calcula que Andalucía debería recibir 4.000 millones de euros más.